Hola jugones y amantes de la supervivencia, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, no mires atrás, mira este precioso día en el cual nos encontramos en el tercer capítulo de Stay of Decay 2, un juego de supervivencia, está muy difícil, muy complicado contra zombies de todo tipo y de pillar recursos. En el anterior capítulo estuvimos un poquito más de hora y media pillando recursos y pillamos un montonazo de cosas, hemos mejorado lo que vendría siendo el centro de mando prácticamente 3, un huerto, tenemos un jardín, próximamente tendremos una enfermería de nivel 3, gracias a aprender medicina que eso va a ser nuestro objetivo en este capítulo, pero también va a ser otra cosa y es que queremos matar a una peñita, ¿qué peñita? A estos de aquí, me dan bastante miedo pero bueno, los transute vigilantes, hay que reventarlos, por cierto en el anterior capítulo nos cargamos también el núcleo de plaga, el cual estaba aquí en esta armería y que luego nos hemos hecho con ella como puesto avanzado y la verdad es que nos ha venido muy bien porque hemos encontrado muchísimas, muchísimas armas que quizás vaya a utilizar ahora. Por otra parte, tenemos aquí los comerciantes, te ayuda, simplemente pues nos lo dan al principio del juego. Tenemos también a los contrabandistas que bueno, ese es el tema este de la misión silla, habría que hacerla y jefe militar armas para todos, así que de momento estos tíos van a esperar, creo yo, porque la verdad me da un poquito de miedo y si podemos pillar a alguien que nos ayude, mejor que mejor. Para ello, vamos a utilizar una mochila grande y vamos, esta mochila me gusta bastante porque tampoco, bueno, pesa 12 libras, pero bueno, vamos a pillar lo que vendría siendo, a ver que tenemos aquí por cierto, libro de química y libro de artesanía, esto es para aprender, pero bueno, nos interesa ahora mismo la medicina. Bien, un equipo de herramienta podría estar bien y una lata de combustible también podría estar bastante bien. Luego, aparte de esto, creo que pillar un poquito de vendaje o analgésicos o algo, esto que es, medicamentos para el dolor, venta libre, restaura, un poco de salud de inmediato. Me lo tomo, me lo voy a tomar, gente, ahí está, perfecto. Y aquí pues voy a tomarme, o sea, voy a pillar uno, ¿vale? Así timidín y ya está. Luego, armas, tenemos ballestas, mira todas las armas que tenemos, gente. Tenemos la escopeta, que peta. Vamos a pillar, no, la escopeta de momento la voy a guardar. Y va, tenemos también esta carabina, nada mal, le podremos poner un silenciador en un futuro. Y de momento, ojo con esta ballesta de combate eco, X1. Muchísimo poder y vamos a usarla. Claro que sí. Vamos a usarla, nos llevamos 20 saetas y bala 50p, me cago en panini, bastante potentilla. No tenemos arma para utilizarla, pero bueno, ya la tendremos en un futuro. Y luego como pistola me voy a llevar esta con 20 balas, yo creo que con esto está más que bien. Y sí, yo diría que ya está, ¿no? Así que venga, vámonos la sosa, el cual no tiene nada, así que le voy a dar también lo que vendría siendo. Una, eh, una ballestita. Una ballestita, le voy a dar, pues... ¿He pilla la ballesta o soy imbécil? Vale, lo que he hecho ha sido intercambiar la ballesta, vale, ahora sí. Perfecto. Cadencia de fuego. Es bastante lenta, es lo único malo, pero bueno. Vale, le vamos a dar, como digo, esto de aquí, boom, junto con esto de aquí. Vale, perfecto, pues ya estaría, gente, vámonos, 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 qué prisa. Venga, tenemos que hacer hoy muchas cosas, tenemos que aprender medicina, y tampoco me quiero llevar hora y media. Más que nada porque no tengo tiempo, de momento voy a dejar eso ahí. De hecho, puedo darle ya gasolina, ¿no? Sí, pues le voy a dar ya gasolina. Mira quién hay allí al fondo, gente, lo veis, ¿no? Es un señor gordinflón, es un... muy chungo. Ese tío es muy chungo. Me gustaría... Venga la sosa. Me gustaría llevármelo a alguna otra parte. Ven, ven, ven. ¡Ay! Bueno, pues adiós puerta. O adiós maletero. ¿Ha muerto? Vale. Bien, 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 que me siga. Es lo que quiero. Vamos, haz ejercicio gordo. Haz ejercicio gordo. Mira, mira cómo corre. Me hace gracia. Vale, creo que es suficiente. Mira, otro asqueroso de estos. Mira cómo va corriendo el asquerosillo también. Bueno, espérate. Espérate, que se nos puede complicar el asunto, ¿vale? Christy se recuperó de un traumatismo. Perfecto, esto está infectado. Y... Eh, giramos. Madre mía. Vale, vale, vale. Nos cargamos a todos esos. Madre mía, chaval. Cómo está la peña, ¿no? Vienen para acá... No parece, ¿no? De hecho, parece que han desaparecido. ¡Gihane! ¿Este quién es? Si quieres armas, tendrás que pagarlas a precio de mercado. Entrégame la arma y te perdonaremos la vida. ¡Ojo, eh! Los corazones abiertos se volverán hostiles. Mi pregunta es... ¿Cuántos son? Vale, son tres. Ni de coña me voy a enfrentar a ellos. Vale. Nos negamos a ser explotados. Danos un descuento y podemos hacer negocio. A ver. Risa entre dientes. No, de broma. Carajo. ¿Cómo? ¿Qué? No te he entendido. Por ahora podemos tolerarte, pero ten cuidado. Me da bastante... Miedo. Bueno, bueno, bueno. O sea, es que cinco mil. Mil y pico. A ver, armas potentes están bastante bien. Esto escupe balas que flipa. Eso sí, son de nueve milímetros, que son más fáciles de hacer. Aquí también tenemos un nuevo soviético. También con bastante cadencia. Pero claro, o sea, no me interesa realmente nada de eso. Lo que a mí me interesaría en todo caso... Sería una granada de estas o algo así. Pero vamos, que... Que por ahora... Se ríen. Vale, vamos a informar... Bueno, munición el colega. A tope. Disciplina. Misión completada. Perfecto. Y vamos a ver también los otros que son. Porque estos... Estarían muy bien a hacernos con ellos. Información, don de gente. Está bien también, ¿no? Y Natalie, ojo. Cocinar. Bueno, está bien también. Porque creo que es capaz de preparar café o cosas así. O algunas mejoras. Pero... Realmente como que no me convence. Y el don de gente... El don de gente... No recuerdo muy bien. Pero bueno. A ver. Esta chica tiene una mochilita chica. Pero tiene un arma bastante guapa. Vale. Yo me quedaría en todo caso con el otro, ¿no? Estaba meando, amigo. No, ¿no? El Yan. El Yan ese puede estar guay, ¿no? Munición es lo que tiene. No sé muy bien para qué sirve. Entiendo que para crear munición. Lógicamente. Pero bueno. Amenazar. No, por favor. Comerciar. Ahora es más barato todo. No. Sigue siendo igual de precio. Pero bueno. Ya los conocemos. De momento son gente que, bueno, están ahí para intercambiar cosas. ¿Veis? O sea. Enclave. De momento frío. Este enclave amistoso. Y este enclave amistoso también. Vamos a ir para acá. Vale. Antes de que se nos quite la misión. ¿Qué? Me gustaría hacer, mi amigo. Me cago en el morro. Vale. Cuidado por aquí. Los motos están un poquito apartados. Pero bueno. Bien. Tenemos una casilla por ahí. La otra casa creo que la vimos. No me acuerdo. Pero bueno. Aquí están los colegues. Kimi, tal. Lazarus. Y. Campeona. Y Cher. Me alegra que viniera. ¿Todo listo para ir a buscar un par de cosas en la distiliria? Venga. Sí. ¿Por qué no? Un poquito de acción. Tengo balas. Tengo armas. Vamos a ello. No sé lo que te molesta. Pues te aguantas. Vale. ¿Qué pasa? ¿Vienen conmigo o algo? Parece que sí. ¿No? ¿O no? A ver. Vale. Pero tengo que ir yo. Viajar al almacén espacioso con Cher para buscar piezas para el alambique. Vale. Pero mi pregunta es. ¿Está la chica? Sí. Vale. Vale. Pues vamos para allá, ¿no? Con cuidadito. Que esta zona, estas ladritas. Son un poquito chungas. ¿Vale? Está un poquito lejos, pero solo un poquito, ¿no? ¿Sabes lo que me vendría tela de bien? Pillar a uno de estos notas para encargarnos de los... De los mierdas eso, tío. Estaría muy, pero que muy bien. Me voy a cargar a... ¿Qué asqueroso, tío? ¿Qué asqueroso? Un screamer, ¿dónde? Otro screamer. Ah, que no tengo... No tengo silenciador. Buena. Vale. Creo que habría que buscar cosas aquí, ¿no? Pues vamos a ello. Vale, esto le va a venir bien a los... A los chiquillos estos, ¿no? ¿Pero qué quieren hacer? ¿Emborracharse? O sea... Es que no lo entiendo. Vale. Seguimos buscando cosas. Nos cargamos a este. Perfecto. ¿Qué vienen más? Bueno. Esto no está viviendo muy bien. Vale. Pueden ellos. Ah, que a este no se lo han cargado. Venga, hombre. Matarlos. Vale. Si tienes seguro... Esta zona también estaría bien, ¿eh? Pillarla. Ah, que a este no lo ha pillado. Perfecto. Ahora mejor. Te doy esto. Te voy a dar esto también. Esto también. Esto lo quiero vender. Esto para que te cures. Y esto también te lo doy. Vale. Perfecto. Y seguimos. Pillamos esto. ¿Y qué más? ¿Qué pasa, compañera? Está bien, ¿no? Esta es química, ¿eh? Ojo. Podría ser buenísimo eso. Vale. Vamos a darle esto. Que se intercambia bien. Y esto también. Y bueno, siguen teniendo basura. Pero vale. Vale. Aquí tenemos otra. Granada de humo. Puede servir. La verdad es que creo que nunca he utilizado una granada de humo, ¿eh? Vale. ¿Y por aquí qué queda? Tiene que quedar algo. A ver. Ah, queda un... ¿Cómo decirlo? Queda un zombi, ¿no? Ojo de... Otro de agua, tú. Es bastante clave. Y el otro le da igual. Ah, aquí hay tres. Qué asqueroso esto. Todavía queda algo más, ¿eh? A ver, dame esto, esto y esto. Vale. ¿Pero quién queda aquí? Queda un zombi, se supone. Pero no lo veo. Esto lo pillamos. Munición, ni tan mal. Y esto también. Vale. Esto está pillado todo entero. Vale. Entonces, ¿quién queda? ¿Alguien por aquí? He hecho ruido queriendo. Para que salga el colega. Mira, aquí a la derecha. No hay puerta, ¿no? Vale. Aquí a la derecha está el que queda. Perfecto. Muy bien ahora, ¿eh? Sí, señor. Ahora sí. Es que en el anterior capítulo tenía una muy mala puntería. Vale, perfecto. Cher. Descansa. Me quedaré... A ver. Perdón, pero no me siento muy bien. Fue esa cerveza tibia. Venga, yo me encargo. Tranquila. Vale. Tenemos aquí los materiales. Aquí tienes. Buenísima. Buenísima. Sí, señor. Muy buena. Vale. Y esa ahora se larga. Por la cara. Se larga por la cara. Vale. Esto no lo podemos pillar también, ¿no? Si no me equivoco. Pero claro. Ya no tendría yo más capacidad. Ni tampoco me interesa. Vale. Quería que nos daban materiales o algo. Pero ya veo que no. Aún no es posible reclutar. Vale. Esto es que me los quiero cargar, tú. Vale. 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 ¿Hacia dónde vamos? Que no sé hacia dónde ir. Vale. Pues vámonos para casa. Vale. La casa está allí, ¿no? Ya, ya, ya me estoy ubicando, gente. Ya, ya sé dónde están las cosas. Otro hombre lobo, tío. O sea, otro salvaje. Pero el salvaje no nos ha seguido, ¿no? Tan lejos. Perfecto. Vamos a entregar esto de aquí. Esto, esto. La gasolina creo que me la voy a quedar. Esto fuera y esto fuera. Vale. Voy a dejar aquí la gasolina. Es que de momento de gasolina tenemos bastante. Vamos a dejar. Esto lo vamos a cambiar. Vamos a cancelarlo. Ya me fastidia un poco. ¿Realmente ha sido una cagada? Bueno, creo que no. No, creo que no. Lo que... Vale, ahí he fallado. ¿Te lo cargas? Buenísima. Estoy viendo lo de la caída de bala. Como veis, por ejemplo, ahí cae. Y aquí... No, aquí no le doy en la cabeza. Quería que le daba. Aquí a lo mejor. Pues tampoco. Bueno, no lo digo a entender muy bien del todo. Tomar uno. Y así. Perfecto. Porque de tal estoy bien. Vale. Pues vamos a matar a esa peñita. Bueno. ¿Debería o no debería? Es que... Yo creo que lo sensato sería... Aquí no puedo reclutar a nadie. Aquí tampoco. Creo que lo sensato sería matar a este tío. Esto que da. Esto no da nada, ¿no? Vale. Es que necesito también agua, tío. Pero bueno, ya el agua me da un poco más igual dentro que cabe. Ya el agua... Es que hay mucha peña aquí, tío. Estamos muy... Mira, 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 mira todo lo que hay aquí, gente. ¿Este quién es? Christy. Vale, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a ver cómo está la peñita aquí. Todo vacío. O sea, están todos estupendamente. Y en la comunidad Christy está más o menos bien, ¿no? Puf. Esta es la que... Esta podía aprender algo. Escritura, tal... ¿Y qué es lo que quiere? Menos 20 de salud tiene la chica. Entrenamiento policial. La patrulla del jefe Jackson. Toma el control de Christy. Vale, pues... Lo vamos a hacer, ¿no, gente? Yo creo que lo vamos a hacer. Pero... Me quiero a la vez cargar a estos tíos. Lo que pasa es que... Son muy hostiles y... Y no... Creo que no es plan. Creo que hay que... Hay que jugar un poquito más con cabeza. Vale, la chica esta está bastante bien. Voy a dejar todo. Y el compa, ¿dónde está? Aquí. Cambiar a este personaje. Este también está bien. De hecho, este está mejor. Y tenemos cositas. Así que... Vamos a cambiar de personaje de nuevo. Voy a pillarme esta mochila. Así dejo una. Y me vuelvo a cambiar de personaje. Ah, Christy. Tomamos el control. Z. Y ya está. Aquí estamos. Muy bien. Que estaba... Mejorando, ¿no? El tema este. O instalando el tema del agua. Está bien, está bien, está bien. Vale, aquí podemos... Tenemos ya la mochila de por 8. O sea, que bien. Lo que sí que vamos a pillar es una ballesta de estas guapas. No tenemos ninguna más. Bueno, pues pillamos esta, que es rápido útil. Para recargar bien. Vale, fuera. Y qué más. Y las balas. Sería esta de aquí. O esta de aquí. Esta de aquí mejor, ¿no? Esta tiene más rango. Voy a pillar esta, finalmente. Ah, el problema es que esta puede disparar muchas balas, ¿no? A ver, llámame loco. Perdón. Llámame loco, pero... Ah, es un freno. Vale, 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 vale. Es un freno. ¿Separo el modificador? Y tal. No, venga, me voy a llevar... Esta de aquí y ya está. Y ya está, y ya está. Pillo esto. Dejo esto. Recargo un poquito, que son 16 balas. Y ya está, ¿vale? Yo creo que con eso está más que bien. Vale, vamos a hacer la misióncita. Que es donde es aquí. Me voy a preparar, gente. No sé, por si acaso. Me voy a preparar. Me voy a preparar por si acaso, tío. Algo más. A ver, yo creo que con esto está bastante bien la ballesta, Pablo, que se te ha olvidado. Ahora sí. Venga, vámonos. Miedo me da... El compañero este me sigue y tiene... Tiene ballesta, tiene esto. Vale, dame esto de aquí. Bueno, no. Realmente quédate tú con... Quédate tú con esto. Y la mochila esta la puedo dejar, ¿no? Vale, más sed de influencia. Vale, el tema ahora de la mejora esta la podemos hacer no porque nos faltan 10. Vale, nos faltan un poquito de materiales. Así que objetivo pillar materiales. De momento, vámonos. Es todo recto, es todo recto. Yish, qué lástima que no lo haya atropellado. Aquí va bien el mamón, ¿eh? Vale, ese se va a morir. Perfecto. Y luego por aquí hay otra infestación que no sé si debería cargármela. Y ojo lo que tenemos ahí, ¿eh? Ojo, ojo porque creo que es energía. Vale, hablando de energía. Vamos a ir primero aquí. No he pillado... Soy idiota, ¿no? No he pillado las... No, no lo he pillado. Me cago en todo. Las saetas, gente. Bueno, que suene todo más. Uy. Better than nothing. It's down, but not out. Uy. Vale, bien. Aunque ya estamos reventados, como no. Dejamos esto. Ojo, ojo. Vale. A ver, tú también me puedes dar un poquito de esto de aquí, ¿no? Entrega. ¿Qué dices? Bien. A ver, ¿cómo te puedo dar yo? Dale uno. Pero, hijo de su prima. Así de lento. Me cago en su prima, tío. Que no me lo ha pillado bien ahora. A ver, yo soy el que necesita menos. Porque luego yo lo voy pillando todo. No me gusta, tío. Podrían poner otra tecla, tío. No creo que sea complicado. Ahí está. Es que quería dejarlo en 27. Comerciante errante. Vale. Vamos a ir para allá, ¿no? Que lo tenemos aquí al lado. O sea que... Aprovechamos. Vemos lo que tiene. Y ya está. Por cierto. Vale. Esto está todo pillado prácticamente. Aquí está el vehículo tal. Hola, buenas. Un poquito de Red Bull. Vale. Y esto lo podemos hacer. Vale. ¿Y esto qué pasa? Conocimiento sobre herboristería. Ojo. Vale. Vamos a hacer esto de aquí. Fin. Perfecto. Esto lo hacemos también. Dos minutos. Esto lo haremos más adelante. Esto ya está al máximo. Esto también. Esto también. Y esto también. Esto puedo pillar de aquí. Vale. Vale. Pues bastante bien, creo yo. A ver. Este tío, ojo. Comercial. Vale. Me voy a pillar 30 de aquí. Y ya está. Yo creo que con eso está más que bien, ¿no? Es que creo que merece la pena porque son bastantes. Y ahora mismo pues es lo que yo busco. Ojo, medicinas. ¿Sí o no? Ahí está. Esto es lo que yo buscaba antes. Un capítulo anterior. Pero finalmente lo llegué a encontrar. Así que bien. Ahora le vamos a intercambiar algunas cosillas más. Sigilo a tope. Perfecto. Y por aquí. Bueno. Ya tenía que sonar algo. Vale. Esto ya está visto. Y le damos la mochila. Esta de aquí. Y yo diría que ya está. Buenos días. Me ha reventado. Pero yo también. Pero no viene aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que tiene esa caída, tú? ¿Sigue teniendo caída? Ahora sí. Madre mía. A veces parece que tiene menos caída. Otras veces más. Pero bueno. Vámonos para acá. Y venga. Aligerando. ¡Epa! Espérate. Que este no es el vehículo, tú. Este era el anterior vehículo. A punto se me va la olla, ¿eh? Menos mal que lo he notado en el arrancar, gente. Se ha notado, se ha notado. Así que guay en ese sentido. No voy a dejar nada de momento. Y vámonos. Vale. Cuidado. Joder. Ya le he hecho daño. Vale. Aquí tengo la plataforma esta. Pablo, eres malísimo, tú. Otra vez. Se me ha movido el maldito ratón. Pablo, Pablo, Pablo. ¿Qué te pasa, tío? No es posible que seas tan manco. Por Dios. Amenaza zombie en casa. Bueno, tío. Paso. Estoy teniendo una mala puntería que es flipante. Este, vamos. De locos. Venga. Se está anocheciendo otra vez. Y yo. Eh. Pa' mí. Patrullero de policía. Espérate. Pero bueno, será un coche normal. El Road Racer. El campeón este. ¿Le podré dar? Le di. Vámonos. Mejorando la puntería. Ojo. Voy en sitio ese también. ¿Y qué más queda? ¿Por arriba o algo? Aquí. Un hinchado. ¿Qué más queda, tío? ¿Qué más queda que no estoy viendo? ¿Qué más queda? Aparte de manco ciego. Tío, que no lo veo. Ah. Un ahullador. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Están saliendo del suelo? ¿Qué pasa? Es que no veo más nada, tío. Tendría que haber otro interrogante por aquí. Entiendo que hay, pero... Instalaciones nuevas disponibles. Ojo. Vamos a darle a esto. Esto lógicamente no. Esto lógicamente tampoco. Y esto ahora mismo, ¿para qué sirve? Ya no. Ya esto no nos sirve para nada. De hecho, vamos a quitarlo. Diría yo. Seguimos teniendo aquí todo. ¿Y esto qué es? Drones de espía disponible. Controla drones de cerebrados que circulan allá. Opciones de radio. Vale, esto está activo de momento. Y tal, vale, ok. Y aquí le puedo poner yo alguna otra cosa que no sea esto. Es que es lo único, en verdad. Tres de medicamento por día. Y aquí, ojo, ¿eh? Mira. Mira los medicamentos. Tres al día. Ni tan mal. Y de comida vamos bajando un poquito. Esto lo voy a poner también. Y así obtendremos más comida. A ver, que no es necesario. Pero es que habrá un momento en el que... En el que haya mucha gente. Tío, no sé lo que falta. Me estoy en... Ah, justo detrás de ahí, tío. Me cago en panini. Pero bueno, ha estado bien el pequeño descansito, tío. Cuando uno está estresado y no lo ve, descansa y... Cambia de tercio, ¿no? Como se suele decir. Y ya está. Vale. Vale, 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 vale. Pues vamos para acá, gente. De hecho, debería ir aquí a la derecha primero. Que me da un poquito de respeto. Vale, suave. Suave. Y suave. A pillar cositas. A ver, de momento poco. Pero aquí va a haber bastante. Pablo, ¿por qué tienes tan mala puntería? Pregunto. ¿Por qué estás teniendo tan mala puntería? Colega. Es increíble. En serio, ¿eh? Estoy teniendo una puntería de... Vamos. Ya la estáis viendo. Malísima. Vale, pues venga. Vamos a hacer la misióncita esta. Otro más ahí. Otro más ahí. Y tiene que haber más, ¿no? Entiendo. Uno más ahí. ¿Le daré? Sí. Esto no me ha dejado nada. Y por aquí... Ahí está el otro hinchado. Vale, perfecto, ¿eh? Vale, aquí hay bastantes cositas. Y de hecho... Esto lo tendría yo que pillar, ¿no? Porque esto es un de esto de energía, ¿sí? Esto lo tendría yo que pillar, gente. Bonus de moral. Energía. Pim, pam. Necesito espacio. Vale, pues vamos a quitar uno de estos. Lo podemos mejorar y tal. Pero vamos a quitar uno. Fuera. Aquí está lo de la policía. Y aquí está esto que lo vamos a reclamar. Confirmamos. Vale, a buscar cosas rápidas. Lo he encontrado. Por aquí hay algo más. Necesito un respiro, ¿ok? Vale, por aquí hay algo más. Y perfecto. Mejorar huerto 2. Vamos a darle agüita. Rápido. Y ahora le damos esto. Perfecto. Tenemos que ver ahora qué es lo que mejoramos y tal, ¿eh? Vale, de momento dejamos... Esto, esto y esto. ¿Y tú tienes algo? Tú no tienes nada. Vale. El coche. Aquí está el coche. Opcional. Busca objeto valioso en el maletero. Opcional. Da una vuelta en la patrulla del jefe tal. Vale. Ojo. Cómo arranca esto, ¿eh? Madre mía, se va rápido. También es verdad que... Me espala un poquito, ¿eh? A ver, puedo mantener la F o algo. Estaría guay, tío, que se encendieran las sirenas, tío. Y con ello podría llamar a todos los zombies que te siguieran. Eso estaría bastante bien, ¿no? Vale, vámonos de aquí porque nos vamos para casa. Vamos a pillar esto ya de paso antes de que anochezca del todo y amenaza a zombie en casa en tres minutos. ¿Me da tiempo o no? Creo que no. Vamos mejor para casita. Vamos mejor para casita, gente. Que no me las quiero jugar. Son dos minutitos. Así que venga. Mira cómo está ya el vehículo. Está bastante ya estropeadito, pero bueno. A ver si me sigue el mierda este y me lo cargo, tío. Aunque igual se carga él el vehículo. También te digo. Bueno, lo hemos dejado atrás. Lo hemos dejado atrás. Vale, esto lo necesito. Las medicinas no lo sé. Esto fuera y esto fuera. Y de aquí, pues, también voy a dejar esto. Y ya está, de momento. Vale, amenaza a zombie. Ojo, cuidado aquí. De hecho, ¿dónde está la chica esta? Sosa no. Sosa tiene munición y tal. ¿Dónde están los demás? Bueno, no lo sé. Esto se está poniendo y esto va estupendamente. Vale, ahora ya tenemos energía gracias a esto de aquí. Esto que nos da, por cierto. Ojo, nos da también aprender herramientas. Más 5 de moral, menos 2 de combustible y más 125 de exploración pasiva. Vale, está bien, ¿no? Hackeo de drone. No sé muy bien lo que es. Y ya está. Por aquí esta mejor habría que hacerla. Pero seguimos sin tener. Estamos ahí con la Gladius, ¿sí? Vale, ¿quién viene? Buena. Vamos a ver, me voy a cabrear. Vale, muerto. Venga, matarlo ahí. Ahí está. ¿Viene alguien por aquí? Sí. Vale, fuera. Perfecto. Pues ya está, objetivo completado. Nos intentan... Entrar en la casa. Nos reventamos. Perfecto. Y hace noche nuevo, tío. Qué coraje. Porque la noche para mí dura un montón. Pero bueno, ahí estamos. Necesitamos más materiales. Ese es el tema. El tema es que necesitamos más materiales. Igual debería mejorar... De momento voy a dejar estas cosas aquí. Ahorrando. Y me voy a llevar esto. Y lo vamos a arreglar ya. Total, hay que arreglarlo. Sí, ¿no? Pues ya está. Y el otro coche también lo podemos arreglar. A las malas. O sea que... Mira, ya tenemos puertas. O sea que bastante bien. Gasolina, ¿cómo estamos? Creo que bien, ¿no? Podemos echarlo. Vamos a echarla y ya está. Nos despreocupamos, ¿no? Hasta dentro de un buen tiempo ya no necesitaremos medicinas. Lo que sí que vamos a necesitar, y lo vamos a necesitar ya, es esto de aquí. Menos uno, trabajo por 15 minutos. Gano mejor habilidad médica. Vamos a pillar esto, tío. Vale. Ahora se supone que esta chica tiene medicina. Que está obviamente muy baja, pero gracias a eso ya podemos mejorar esto de aquí. Lo que pasa es que necesitamos, pues, los malditos materiales. Podríamos mejorar esto. Seguimos teniendo bastante experiencia dentro que cabe, pero bueno, tampoco es una cosa exagerada. Luego mejorar esto de aquí no se puede. El tema de la armería sí se puede mejorar. Nos daría un poquito más de ingreso y aprenderíamos química, pero no sé si es interesante por el momento. Luego por aquí, clínica abandonada, aprende medicina, que ya lo hemos hecho. Y podemos ir mejorando las cosas, más ingresos. Eso sí, costaría dos mil y cuatro de tal. Es bastante loco. Triplicar el valor de puesto avanzada de referencia. Hombre, a ver, que no está nada mal. O sea, podríamos mejorar esto. Son 800, pero... Me cuesta, ¿sabes? 800, 800. Y este no se puede. Luego esto tampoco se podía. Esto teníamos aquí algo. Reposo, eliminar lesiones. Debe instalarse en una enfermería. Pues venga, vamos a ello. Aquí se puede instalar esto, ¿no? Vale, la acelera. Eso está bien. Eso está bastante bien. Vale, luego, ¿cómo vamos aquí? Comida más dos, medicina más tres, municiones más uno, materiales más uno. Combustible menos dos, pero tenemos un montón. Y piezas y tal, perfecto. Bastante, bastante bien. Vale. Vale, objetivos ahora. Últimos objetivos, por cierto, creo yo, ¿eh? Mira, por aquí también podemos pillar cosas, pero bueno. De momento, comerciante errante misterioso. No está exactamente igual. Comerciante errante. Ya hemos hablado, ¿no? Con él, si no me equivoco. Así que el objetivo ahora sería ir para acá. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, podríamos hacer un truqui. Que creo que podría ser bastante interesante. De hecho, uno de los truquis podría ser el siguiente. Pero aquí, claro, para eso preferiría que fuera de día. Sería pillar el empalador, que es un vehículo bastante potente para, como su nombre indica, empalar a todo el mundo. Y podría estar bastante bien en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos cargarnos a estos transeúntes. Que es lo que a mí me gustaría, la verdad. Me fastidia bastante que haya gente malvada por ahí, ¿no? Con lo cual, es algo que me interesaría. Por cierto, podríamos llevar a este Juggernau lentamente hacia estos tíos de aquí. ¿Lo veis o no lo veis? Yo lo veo, la verdad. Yo lo veo. De hecho... De hecho, sí, lo veo bastante bien, ¿no? Para ello creo que debería ir solo. Para eso creo que debería ir solo. Así que vente para acá, campeón. Y vamos a ver quiénes son los que mejor están ahora mismo. Y vamos a intentar cargárnoslo. Vale, comunidad, gente. La Sosa está bastante mal. O sea, la Sosa... Y de hecho tiene una misión, la Sosa. ¿Qué misión tiene la Sosa? Ah. Pues no tiene ninguna misión. Tiene pinta de que tiene alguna misión, pero no la tiene. A ver, este tío tampoco está tan mal. Tampoco está tan mal la Sosa, ¿eh? O sea, tiene un poquito de sueño, un poquito de heridas y tal, pero... Tiene bastante vida. Por otra parte, Judy está perfecta. Y Tim estará también más o menos bien, ¿no? Sí, Tim está bastante bien. Que este es el que podríamos cambiar si pillar jardinería o qué. Esta es la chica de la electrónica. Esta va a ser bastante importante también, entiendo. Y, claro, ¿qué pasa con esta chica? Que, como veis, tiene muy poca resistencia y muy poca vida. Habría que mejorarla, ¿eh? Que, por cierto, acabamos de mejorar la enfermería. Bravo. Ahora lo que tocaría sería, ¿qué? Cajas de químicos, ¿no? Ah, no, de mejorar, no. Perdón, de añadir esto. Ni tan mal, ¿no? Esto de momento no lo voy a pillar. Ayuda médica. No, de momento eso no lo quiero. Pero lo que sí que necesitaría... Vale, vamos a ponernos entonces con Tim ahora mismo. Vale, mira, Tim está bastante bien. Tim, mira, mira cómo anda. Mira cómo corre. Eh, 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 eh. Todo alegre. Vale, tenemos ya una mochila de por ocho, pero prefiero llevarme... Ah, no, si es la misma. Es que parecía que ocupaba mucho. Vale, eh... Creo que vamos a revent... Es que me da mucho miedo, ¿eh? Este tío es jardinero, vale. Cosas que podemos mejorar aquí. Uf. No sé qué hacer aquí, gente. No sé si pillar conocimiento sobre herboristería... O conocimiento sobre agricultura. ¿Qué sería más importante? La medicina, ¿no? La comida y más sitio de comidas. Creo que sería lo suyo la comida, tío. O sea, la medicina. Además, la medicina a lo mejor nos otorgaría algo de aquí, tío. No lo sé. Porque... Porque, claro. O igual puedo esperar. A ver, de momento no voy a... No voy a hacer nada de eso. Sosa se recuperó el traumatismo. O sea, bastante bien, ¿no? Estoy en un momento, ahora mismo, que no tengo ni idea de qué hacer. O sea... Y si promovemos ya un líder, ¿qué tal, gente? Vamos con un líder, gente. Podemos pillar a Cristi o a Tim. Vale. Cristi es algo acil. Y Tim es comerciante. Tim no me interesa. Sería Cristi algo acil. Vale. Instalaciones grandes. Hospital de campaña. Curación de todas las infecciones. O heridas. Vuelve obsoleta la enfermería. 3. Salón 3. Aumenta todas las tasas de experiencia. Instalaciones pequeñas. Campo de tiro 2. Entra de disparo. O ingenio. ¿Qué está diciendo? Hospital de campaña. Ah, amigo mío. Y se cambiaría. O sea, hospital de campaña es como... La enfermería 3. Vamos a pillar a Cristi, ¿no? Sí. Líder asignado, gente. Líder asignado. Perfecto. Y este ya está cada vez mejor. Y Tim también está cada vez mejor. Tim tiene 114 y 103. 107 y 91. Vale, creo que me voy a pillar a este tío. ¿Por qué? Porque es menos importante ahora mismo. Cambiar a la sosa hará que abandone la... Ah, que tenemos una misión con Tim. ¿Por qué tenemos una misión con Tim? Por la cara. Comerciante. Un amigo en apuros. Habla con la sosa entre sus inquietudes. Mira quién. Que tiene Shoker. Buenos samaritanos. Para ofrecerte. Buenos samaritanos. Esos son nuevos, ¿no? Vale, vamos a ir allí. Y ya está. Y vamos a ir con el empalador, creo yo. Vale, vamos a prepararnos, gente. Porque voy a ir con el empalador. Vamos a pillar la carabina esta. No es que tenga mucho rango. Precisión, precisión. Yo lo que quiero es lejanía. Pero claro, es que esto es una escopeta, amigos, ¿no? Ah, no, esto es un rifle. Poder, poder. Vale, pues me pillo el rifle este. Y esto sí es una escopeta, vale. Me voy a pillar esto. Ok. Y luego una pistola. ¿Qué pistola? Esta, por ejemplo, ¿no? Vale, y también me voy a llevar una escopeta. Por si acaso. Por si acaso. Vale, en cuanto a armas, la mejor arma ahora mismo es esta. Pues me la voy a equipar también. Me voy a equipar también. Unas... Un cóctel molotov de estos. Esto creo que también me lo voy a pillar. Me voy a tomar uno. Voy a pillar esto también. Voy a pillar uno de estos. Uno de esos. Y luego un poquito de energía. Que va a ser... Dos de estos. Vale. Creo que estamos preparados para reventar... Reventar... A esos... Mierdas. Objetivo. Ir aquí. Pillarlo. Ir aquí. Perdón. Ir a tomar por culo. Y luego volver de día. A ser posible, claro. De momento hay que seguir el amarillo. Tío. Me cago en su prima porque lo esquiva todo el rato. Me ha muerto. Asqueroso. He tenido toda la suerte. Pero... Objetivo cumplido. Cuidado. Y vámonos. Tengo la pistolita para matar a Sigilo. Ese corre y se va a morir. Bien. Luego tenemos a otro por aquí. Que no lo veo. Y a otro por aquí. Vale. Vámonos. Perfecto. Vale. Así vamos eliminando... Peñita. Aquí tenemos un vehículo también bastante guapo. De hecho... Me lo he dejado atrás, ¿no? Me lo he dejado atrás porque soy imbécil. Vámonos. Vale. Cuidado. ¿Qué dices? Un empujoncito. Gracias. Un señor gordo, tío. A ver. No creo que pase... Ningún tren por aquí. Vale. Este coche... Bueno. Suena una brutalidad. Vale. Y vale. Vale. A ver. ¿Por dónde vamos, tío? El comerciante se fue a la zona. Perfecto. Otro que va a morir por ahí. Y por aquí es, ¿no? Eh... Sí, más o menos, ¿no? Vale. Está lejos el sitio. Está bastante lejos. Campo a través, pero aquí hay una maldita mierda. Aquí hay una maldita montaña, tío. Vamos a intentar... Esquivarla, ¿no? No me sale la palabra que quería decir, pero bueno. Rodearla. ¿Me carga los faros o qué pasa? Y yo los faros estos... Son una mierda. Pero es porque, como tiene puesto el parachoque este... Que está guapísimo. Pues no se ve una mierda, tío. Vale. Pues mi objetivo es matar a los notajesos... De frente. Atropellándolos. Hola. Buenos días. Shocker. Gracias por venir. No hay problema. Quizás una vez las cosas se acomen un poco... Podamos acordar un descuento de cliente frecuente. Vale. Buffón. ¿Quién eres tú? Informarte. Comedia. Bueno. Buen nombre que tienes. Música. Otro. Shocker. ¿Quién eres? ¿Qué será? ¿Te interesa algo que ofrezco? A ver. Bueno. Bueno. Esto también está bien. Y esto también está bien. ¿Por qué necesito todo? ¿Por qué necesito todo esto, tío? Necesito comida y materiales. Y la base no tiene sentido. Con lo cual no entiendo. A lo mejor es porque... Habla con la Sosa sobre tu... Vale. Dile a Shocker que no te interesa. Intercambiar recursos con los buenos samaritanos. Vale. Intercambiar recursos. ¿Qué le puedo dar? No sé qué puedo darle. Pues le compro algo, ¿no? Le voy a comprar esto. Pues ya está. Hecho. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale. Vamos a ver este. Este no tiene nada, ¿no? No tiene ni armas ni nada. Vale. Este en cambio sí... ¡Oh! Este sí tiene armas. Vale. Pues Bufón. Que es comediante. Lo podemos reclutar. Pero no. Vamos a reclutar seguidor. Gente. Y no sé si pillarle algo más. ¿Qué le puedo pillar? El equipo de herramientas de huerto también podría estar bien, ¿no? Huerto, granja o sistema hidropónico. Vamos a ver eso cómo va. Si yo esto lo cancelo... Puedo darle esto. Vale. Bien, bien, bien. Claro. Lo que pasa que... Uno coma tal. Uno y medio por día. Y con agua aumenta la producción. Y esto es más 30. Pero lo otro es más 50, creo, ¿no? Creo que lo otro es más 50. O sea, que no merece la pena. Vale. Vente, Bufón. Vente para acá, campeón. Mira tú qué bien. Lo que tenemos aquí. O sea, bastante nice. Esto me lo voy a quedar. Y vamos allá con... Este sitio también puede estar guay, ¿no? ¿Cuál es la zona? A la izquierda. Esta zona de aquí, ojo, ¿eh? Ojo, ni tan mal. Ni tan mal ese sitio, ¿no? Bueno, ya veremos. Vale, vamos a ir por el camino. Que creo que va a ser lo más sensato. Y vamos a ver cómo preparamos para matar a los notajesos, tío. Vale, por aquí, por la izquierda. Lo que pasa es que el coche este es que no... No se ve una mierda, tío, con el coche este. La noche está muy guapa, muy oscura. No sé ni dónde está la luna. A lo mejor hay mucha... Es que sí, como niebla, tío, también, ¿eh? Porque en el juego sé que... La nube, salir, sale. Vale, cuidado. ¿Qué era eso? Misión nueva. Supervivientes. ¿Cómo? A cagar. No, 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 no. Venga, ataca. Bueno. Tío, él nota este. Tiene un arma y no hace una mierda, tío. Le acabo de arrancar un pedazo de carne o qué? Chris. ¿Me cubren mientras termino de saquear este sitio? Vale. Yo ya lo saqué, ¿no? Solo apresurate, ¿vale? Por cierto, ¿qué tienes aquí? Silenciador. Dámelo. O sea, dámelo. ¿Sabes? Vale. Me voy a pillar esto también, ¿eh? Bonísima. Hey, folks. Twain here. Mac Pena, ¿eh? Bueno, la espadita esta tampoco es que sea algo increíble Perfecto, madre mía Ojo, que viene aquí otro Vale, me quedan poquitas balas de pistola, tío Ejeje, colega A ver, la espada esta está muy bien para cortar brazos y tal Venga, campeones Nada, tío, es que... Que no hacéis una mierda, compañeros Ah, que no tengo más almacenamiento, vale Mira, me cago en tu puta madre Potándome encima el bro Potándome encima el bro stone, tío Flipalo Colega, ¿dónde estás? Este es bufón Bueno, me da igual cualquiera A punto lo doy a amenazar A ver, no tenemos balas de estas Tenemos aquí unas cuantas cosas Esto se lo puedo... Vale, fuera Vale, todo lo demás está bien, ¿no? Vale, vamos a hablar con el colega de Chris Gracias por tu ayuda, de nada Te debo una Hombre, pues sí A ver, ¿qué me das? ¡Ojo! Reciclaje Puede estar bien el tío, sí Reclutar Vamos a mi campamento, entonces Vale, problema Tengo un vehículo... Ah, no, es de cuatro puertas, ¿no? ¿Qué más dejo, tío? Es que la pistolita ya... Ah, bueno, no puedo dejar más nada tampoco Sí, sí, es de cuatro puertas Vale, objetivo Ir para acá, ¿eh, gente? ¿Qué dices? ¿Cómo he podido fallar, colega? Recarga Recarga Vale Vale, algo así Protección Vale, venid 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 Venga, campeón Vale Vale, creo que bastante bien ¿Qué tienen? No veo nada Vale Eso es No 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 Ah, ¿qué dices? ¿Qué dices, qué dices, qué dices? ¿Qué dices? Corre Corre, 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 corre Hijos de puta No veo una mierda, tío Me lo he cargado, creo que sí Vamos a atropellar a ese hijo puta Hijo de su prima Él nota, además Venga, pa' tu puta casa Es que él nota, además, se ha quedado en una puta roca Que te mueras Ahí está, hijo de la gran puta Vale Regresa a casa con tu nuevo recluta, Chris O sea, que significa que está vivo, ¿no? Madre mía, qué chungos son, ¿no? O sea, son Son súper chungos Eso me da igual A ver, vamos a tirar algo, ¿no? Esto, fuera Ya está Pillamos esto Vámonos en el coche Eh, ¿ha funcionado el coche? Sí, ha funcionado Y están todos vivos Cracks Que son todos unos cracks Vale, mi pregunta es ¿Dónde están los otros? ¿No? Vale, creo que me los he cargado por aquí y tal ¿Siguen vivos? Hay uno todavía vivo, ¿eh? Hay uno todavía vivo Pero me he tenido que cargar a... A dos me he cargado, claro, lógicamente O sea, me da bastante respeto Me da bastante respeto El... El entrar, gente Es que además deberían estar por aquí, tío Se está haciendo como de día, ¿no? A ver si vemos el cuerpo o algo Bueno, Pablo ¿Puedo apuntar? ¿Cómo he fallado eso? Ahora sí, ¿no? Vale, recargamos Y vamos a ver un poco No tenía yo una escopeta Era esta, ¿no? Se supone que estará muerto por aquí LOL A ver Necesito hablar con Chris Inventario Vale, tenía una mochila de mierda Pero yo le puedo dar esta Que será aquí Pero... Esto me lo voy a quedar yo Por si acaso Esto también Esto no ha hecho falta Esto... Le voy a dar las balas Esto también Y ya está de momento Bastante bien lo que hay aquí ¿Eh? Vale Sitio no seguro Tendría que estar por aquí El colega muerto, ¿no? O sea Me lo he tenido que cargar Gente Me lo he tenido que cargar Vamos, 100% Zona asegurada Vale Asegurada De hecho Ah, vale Que estoy aquí No aquí Joder Qué imbécil Coño Pues creía que era Esta zona ¿Sabes? Más que nada Porque me encuentro un arma ¿Sabes? Pues obviamente Creo... Creía que era esta zona Vale, vámonos Y vámonos a por el poche Tío Vale, 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 vale Es que me he despistado Me he despistado muchísimo Venga, campeón Tú ven pa' acá Campeón Está acojonado Tú sal Este coche aguanta muchísimo Vale, vale Ha salido Ha salido No huyas No huyas No huyas Tu puta casa Vale Vamos a hacer una cosita Ahora mismo Que creo que va a merecer La pena Que quito Las balas quito Por ejemplo A ver De balas Cómo vamos Las balas Lo que pasa Que se gasta ¿No? Se supone Pero tenemos 27 Tenemos monstruos De balas Vamos a quitar Esto de aquí Y vamos a pillar Esta casa Por ejemplo Además vamos a necesitar Camas Creo yo O sea que Nos va a venir bien Vale ¿Dónde podemos pillar La casa esta Tronco? La podemos pillar ¿No? Menos mal Vale Está todo visto Está asegurado esto No Sitio no seguro ¿Por qué? Sitio no seguro ¿Por qué, tío? Esto ya está visto Esto también Debería ser sitio seguro ¿No? Debería ser sitio Segurito Demasiado ruido Sí, pero Vale A lo mejor es por Esta peñita aquí Que están muertos O sea que Vale Campeones Venid para acá A ver Bufón Eh, bufón No, el otro Chris A lo mejor era el que faltaba No Me sigue poniendo Sí Ah, mira Ahora Ahora ya podemos mirar Por aquí Y por aquí Ahora sí Vale Pues vamos a pillar El sitio este Vamos a buscar Aquí antes Venga Hasta luego No tenía nada El pringao ese Pero este sí Una buena mochila Vale ¿Dónde está Para pillar esto, tío? Que me estoy volviendo Loco aquí Reclamamos Cuesta 400 Pero bueno Creo que nos viene bien Vamos a dejar todo Y esto ya no hace falta Buena, eh Muy buena, tío Vale, vale Tranqui Lo cargo yo No hagáis ruido Tú no Chris Muy bien Muy bien, eh Muy, pero que muy bien Tú Venga Dejamos cosas Pin, 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 pin Esta arma ¿Qué tal, eh? Esa arma Madre mía Esto lo dejamos Voy a pillar esta Y ya está ¿Algo más? Sí, bastantes cosas Por aquí Otro más por acá Otro más por acá Venga Lo pillamos todo Todo, todito, todete Cocina, gente Epa No me dejo nada Ahí está Y queda algo más Creo que sí, eh Una mochila de seis Esto lo puedo yo eliminar, gente Vamos a empezar a eliminar cosas A ver Chris, bufón, bufón Comerciar Esto pa' ti Esto pa' ti Esto pa' ti Esto pa' ti Y ya está Vale, por aquí tenemos algo más Genial Y por aquí Un poquito más Perfecto Y Perfecto Estupendo Pues Prácticamente Todo Pillado Apartaos, apartaos Te doy con prisa No me quería enrollar Pero al final Me cago en panino Me enrollo, eh Esto no lo quería quitar Pero bueno, da igual Vale, aprovechamos Y pillamos esto también ¿Alguien por aquí? No Habéis visto que de un disparo Me han reventado Me han dejado en el suelo Menos mal que no me han Terminado de reventar Y menos mal que tenía este coche Gente, creo que la estrategia Ha sido de puta madre Hemos aprovechado Un coche que pillamos sin quererlo Y que ahora Nos ha servido bastante De hecho El coche este Lo voy a dejar otra vez En su sitio Y me voy a pillar el otro Así tal cual Vale Me quedo con estas dos cosas Y punto Y punto Vale Pues vámonos Buffon A Buffon Ya lo puedo ¿Sabes? Lo puedo retirar O me lo puedo quedar Al Buffon No lo sé ¿Dónde era el sitio? Era este, ¿no? No, era este de aquí Vale Un generador portátil Es lo que necesita Espérate Que tengo un generador portátil De sobra Bueno, tengo dos de hecho Creo, ¿no? Tengo dos de hecho Me gusta bastante El arma esta Muy, muy bueno El modelo 70 Me gusta, me gusta Me ha gustado De hecho, ¿qué? De hecho, me iba a poner Esta arma de aquí Vale Vale Generador Esto Pues pillamos uno Y ya está Y de sobra De hecho Podríamos venderlo El resto Porque no nos interesa Pero bueno Vamos a ir Con Fulgencio Vamos a ver Este coche Cuánto tiene También todavía De combustible Tiene suficiente Así que ¿Por qué no? Vamos a utilizarlo Llegamos hasta allí Y ya está Somos tres Somos tres Aprovechamos La luz solar Y vámonos Que nos vamos Vaya matanza Que hemos hecho aquí Vaya matanza Que hemos hecho aquí Gente Ni tan mal Nos ha salido De puta madre La verdad O sea Nos ha salido Muy bien Y menos mal Menos mal Que ir en este momento Porque en el anterior capítulo También quería ir Y todo el rollo Y me lo estaba pensando Y tal Y menos mal Que he decidido Bien Tío Porque Ahora mismo Podríamos Haber muerto O sea Yo no he muerto De milagro Tal cual Y el coche Este aguanta Lo que no está escrito O sea Que Es rapidito Más o menos Aguanta Además También bastante Y mira que bonito Saliendo el sol Tío Aparcadísimo Madre mía He pillado yo el truquillo Y mola Fulgencio Aquí lo tienes Crack De nada Y además Lo mejor es que ahora Te voy a poder pillar a alguien Seguramente gratis No Siendo influencia Vale Siempre puedes venir aquí Ojo Ojo Vale Nos informamos Músico Vale Fulgencio Está despedido Shocker El shocker Será un enemigo del A ver Este Que es lo que tiene A ver un poquito Me acerco un poquito más Este no tiene nada ¿No? Y luego tenemos Abafon Que sí que lo podemos Reclutar Y tal Que es Comediante Pero está bastante bien En lo demás ¿No? O sea Bueno Está bien en lucha Y tiene una armota Tiene un Tiene buena arma Pero creo que mejora Chris No Chris es el nuevo Combatiendo la infección Vale Vale Me ha asustado Shocker El shocker Me gusta el shocker Venga va Nos quedamos con él El shocker Reclutar para tu comunidad Z Z Z Vale Y ya está ¿No? Vale Aprovechamos y pillamos esto Que seguramente habrá Algo de material aquí De hecho Justamente Lo va a ver Ahí Ya verás Ojo 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 Acabo de pillar algo Increíble Acabo de pillar algo Que es la leche ¿Lo ve? Donde dije Venga A cargar ya Crack Perfecto Y nos vamos para casa Con bastantes cositas Eh Tío De hecho Nos podemos mudar Cuatro Estarcinamiento ¿Qué ha pasado? Un depósito gigante Combustible Generador de respaldo Dos espacios En área abierta Grande Espacios interiores Pequeños Espacios exteriores Pequeños Eh No está mal El sitio este ¿O qué? ¿Esto qué es? Actividades supervivientes Bueno Ahora vamos Es que Esta zona También mola un montón ¿No? Este es mucho más barato Podríamos irnos aquí O aquí De hecho Pasando ya un poquito Lo que pasa Que este Si este Es una iglesia En la colina Me gusta Me gusta Lo único malo Un banco Vale Despejable O sea Instalaciones Asistente Campanario Cuatro estacionamientos Banco Banco despejable Espacios de área Abierta Grandes Uno Uno interior pequeño Dos espacios exteriores Pequeños Vale Y solo hay un espacio De área Abierta Grande Pero este No está mal Un muestrario Un muestrario de plaga Pone ahí Como misión Venga A cagar Vamos a ver Que esto es importante Gente Esto es ¿Esto qué es? Vale 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 Pues vamos para acá Que vamos de Del tirón A ver Este sitio está bien Luego Esta este Que también está bien Porque tengo a seis Un dormitorio Otro dormitorio Un taller de máquina Cuatro estacionamientos Depósito gigante Combustible Generador de respaldo Dos espacios en área abierta grande Un espacio interior Pequeño Y dos espacios exteriores Pequeños O sea Dos espacios en área abierta Grandes Eso está bastante bien Este está muy bien Tío Este sitio está muy bien Vale Ese era uno El otro Es este Que es mucho más chiquitito Un espacio en área abierta grande Dos espacios exteriores Pequeños Un espacio interior Pequeño Tres estacionamientos Un dormitorio Puesto de vigilancia oeste Puesto de vigilancia este Este también está muy bien Porque si nos atacan Nos atacan solo por dos lados Fíjate Estamos en un puente Tú Me mola muchísimo Luego tenemos aquí otro Que es para Es mucho más grande ¿No? Dos espacios en área abierta grande Seis espacios interiores pequeños Y cinco espacios exteriores pequeños Y este último Creo ya No Penúltimo Seis espacios tal Siete Un espacio Vale Bueno este está bien también Pero antes que este Así Antes que ese Prefiero este Y antes que este Creo que prefiero este ¿Por qué? Porque es más barato Y no solo que es más barato Sino que parece que está mejor En una zona un poquito mejor Este creo que va a estar En una montaña Y al final para acceder aquí Solo puede acceder por un camino A ver Igual que este Pero Que de aquí a aquí Creo que se tardará Diez segundos O quince o veinte Como mucho Es a lo que voy No sé Tendré que verlo Vale Tendré que sopesarlo Vamos a ir a este objetivo Luego nos volvemos Y ahí lo dejamos Venga va Mira Un grandullón este Que por supuesto Con el coche No lo podemos cargar Ups Venga Vámonos Al final Mira lo rápido Que vamos También Aquí también Tenemos un coche Ala Es de dos puertas En esta ocasión Pero Nos quedamos Con la gasolina Pero buen vehículo Tiene pinta De buen vehículo Vámonos Aquí Ah vale Tenemos a dos Porque el otro Lo he contratado Cierto El otro Lo he contratado Vale El primer camino A la izquierda Creo O sea El segundo Camino El que viene aquí Vale Vale Sí Vale Pues más o menos Donde he matado yo A la A la peñita Esta ¿No? Vale Aparcadito Estoy lleno Estoy lleno Anda Llévame Yo que sé Llévame esto Vale Llévame un poco Colega Aquí hay unos cuantos Elena Esta es Elena Mierda Ah bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Elena ¿Por qué? Pues porque Aquí tenemos Cositas Y de hecho Me va a venir Genial Dame todo Anda A ver Me voy a pillar Esto Y voy a dejar Uno de gasolina ¿No? Para este vehículo Uno de gasolina Está bien A ver También podría haber ido Voy a ir en coche Voy a ir en coche Más cerca Colega Mucho mejor Venga Dejamos Dejamos Todo esto Sí Voy a dejar Todo 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 Esto es La leche Un equipo De antena Casero Que podemos Comunicarnos Esto es La leche De hecho Lo voy a poner Ya Más un puesto Vámonos Vámonos Luego aquí Necesito Pillar Unos cuantos Voy a pillar Todos Total Me da exactamente Igual Y le damos Los tres Que quiere ¿No? A Helenita Elena Me gusta el nombre Elena Elena era La Elena De Troya ¿No? Buenísima No ha salido Eso muy bien Esto se ha salido Igual A ver A ver Elena Toma Campeona Vale Los scout Un muestrario De plaga Perfecto Reclutar Seguidor Ojo Artesana Artesana No, 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 no Bueno Plaga de sangre A tope ¿No? Vale Vale Bueno Pues de nada ¿No? A ver Chris Elena Y Brandon 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 Este es nuevo ¿No? Brandon Brandon Es químico ¿Tenemos alguien químico? Bueno Tenemos un libro de química O sea Que no Metalistería Ojo Cuida con esta chica Cuida con esta chica Me la voy a quedar De momento Bueno ¿Tienes algo? O sea ¿Tienes Algún arma Interesante O algo? Lo digo Para que se defienda Y Elena Tampoco tiene nada ¿No? O sí A ver Elena No puedo ver No puedo verte Elena No No tiene ni pistolita Ni nadie El colega este Tampoco Bueno Me voy a quedar Con Basi Basito Es que Metalistería No sé muy bien Lo que es Vamos a reclutarla De momento Lo que sé Si es gratis Reclutarla A ver gratis Me refiero Que cuesta Pero coño Que podemos reclutarla Vale Regresa a casa Con el nuevo recluta Pam Vale Tendría que ir yo A por A dejar el coche aquí ¿No? Camión militar Este es Vale Pues relativamente cerca Bastante cerca Voy a tener combustible Al final Venga Para tu casa Amigo Mejor imposible La verdad Vale Me callo la boca ¿Vale? Me callo un poco Mejor ¿No? Mejor me callo Alguacil Derecho De paso Mierda Tengo que llevarme Las cosas De aquí Cago en panini Vamos a atropellar A gente Os lo cargáis Buenísima Crack Buenísima Nuestro nuevo recluta Es Es el puto amo ¿No? Vale Vámonos Vale Para casa Mira Aquí hay muchísimas cosas También que podemos pillar Gente No lo vamos a pillar ahora Lo digo Para el futuro Antes de largarnos Quizás ¿No? Sea lo interesante Antes de largarnos De De la chabuelita nuestra Puede ser lo interesante Por aquí a la derecha Es Escuchaba Hay un disparaco Que flipas ¿Eh? Vale Pero sería interesante A lo mejor Terminar las Actividades Que tengamos Por aquí ¿No? Yo creo Pero bueno De hecho Lo suyo Va a ser Dejar este vehículo Vale Dejar este vehículo Aparcado En su sitio Porque si nos Largamos A lo mejor Lo pilla De aquí ¿Sabes? Aparcarlo bien Ahí está Y dejamos Las cosas Bin Gasolina Tenemos un montón Materiales También Y esto Ya puedo Mejorarlo Vamos a mejorar Esto ¿No? 14 minutos 14 minutos Vamos a echar esto Y vamos a echar esto Vale Fijaos 3 de Menos 2 de comida Menos 2 de comida Vale Pero Claro Que ahora somos Claro Ahora somos 6 Y tenemos Un hueco más Gracias a esto Hacemos esto También Y deberíamos Hacer esto De aquí ¿No? Tenemos 10 18 ¿Esto cuánto cuesta? Otros 10 Me cago en panini Tío Vale Vamos a hacer esto De momento Lo dejamos Haciéndose Y yo creo Que ya estaría Vale ¿Cómo va esto? 18 ¿Cuánto es el máximo? 35 Vale 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 Pues dejamos esto Y dejamos esto Voy a dejar también Esto Esto Y esto Y ya está Vale Y aquí el compañero Pues ya lo hemos hecho ¿No? Ya lo hemos conseguido Actividad de superviviente He hecho Más 100 De influencia Que es lo que me ha costado La chica esta Y este tío Pues lo que tiene que hacer Es descansar ahora ¿No? Lo que tiene que hacer Es descansar ahora Para ello Estamos ya terminando Chris Shocker Es el nuevo también ¿Vale? Vamos a ver un poquito El tema este Vale Pues que entren ambos ¿No? Chris Vale ¿Cómo está Chris? Por cierto Chris está Tocadete Está tocadete Está con contusiones Y todo el rollo Y el reciclaje Dos materiales Por día Y 25 de pie O sea Me ha tocado un tío Que es la leche ¿No? Pues menos mal Que he pillado a él Lo he pillado Porque tenía Tenía armas Ha sido por eso La sosa Tenemos que hacer ahí Una misión ¿No? Vamos a ver Alguacil Derecho a tal Christy Vale Esto es una misión De alguacil Christy Christy Aquí está Christy Vale Vamos a tomar El control De Judy Oli Tim Vale Tim Que descanse Espérate ¿Quién me sigue? ¿Quién no? Vale Me sigue la que he reclutado Lógicamente Y ahora yo lo que quiero es Buscar a Christy Que es la La general Es la líder Aquí está No puede reclutarla Vale O sea que tendría que cambiar Vale Vamos a cambiar Entonces Vale Aquí está Christy Lista para La misión Lista Lista Para la misión Vale Y cuál es la misión suya Ve al hogar De los scout Otra vez Colega Me cago en su puta madre Para resolver una disputa Tío Vale Bueno Intentaremos aprovechar A la chica esta Para limpiar esto De aquí Y poco más Y en el próximo capítulo Lo que vamos a hacer Es decidir Dónde colocarnos Si en la distribuidora De more More En la fortaleza Del puente Que me mola Bastante La verdad Lo que pasa Que también es verdad Que es muy barato Pero también tenemos Aquí a los colegas Estos O sea que Ojo Cuidado Los corazones abiertos A ver si podemos Llevarnos mejor Y con estos Igual ¿No? Así podemos Pillar a más A más peñita También tenemos La iglesia en la colina Que también puede estar guapa No sé cómo es Creo que miraré Algún vídeo de YouTube Para ver cómo es Cada ubicación Luego tenemos El almacenamiento Lock Y Que Ojo Vaya nombrecito Y por último Fortaleza de contenedores Que es para Ocho personas Aquí podemos ir Como para finalizar La verdad es que Va a ser complicado Porque Tenemos Dos núcleos De plaga aquí Para pillar esto Así que ese Me lo quito De la cabeza De momento Este Tenemos un núcleo Solo Y este Tenemos un núcleo Solo Con lo cual Más o menos bien Lo bueno Que no tenemos núcleo Aquí Aquí tampoco Y aquí tampoco Y ya no hay más nada ¿No? ¿Qué pasa aquí? Amenazas son bien Casas Estupendo Pues terminamos Con tiritos Gente Terminamos con tiritos Terminamos con tiritos Vale bien Vale bien Perfecto Perfecto No he disparado Eso he hecho también Vamos a cerrar las puertas Alguien más por aquí ¿O qué? Ya está ¿No? Vale De momento Doscientos de experiencia Ni tan mal Pero Lo que sé Es que próximamente Será Mucho Mucho más Complicadete La verdad Y esto Habrá que Arreglarlo A lo mejor Me voy con este coche Que puede ser divertido También Mira todo lo que tenemos Aquí Vamos a dar Esto Y de gasolina Como vamos 26 De gasolina Vamos muy bien Ya veremos Lo que hacemos Ahí te quedas Amiga Vale Pues lo dicho Tenemos bastante experiencia Casi 3000 Tenemos Estamos alegre Esto lo vamos a pillar En 3 minutos Esto en 8 Lo dejamos justo por aquí Tenemos un espacio vacío Para hacer más camas Por ejemplo Que ahora mismo Bueno Tenemos este Que son dos camas Más este Que son 4 ¿No? 4 más 2 6 Así que Somos Creo que hemos Somos 7 O como ¿Cuántos somos? Somos 6 ¿No? 3 Y 3 6 Vale 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 Es que veía aquí 6 Y 1 recogiendo Vale Pero 1 de 6 Perfecto Tengo también que mirar Esto de aquí Si pillar Agricultura O pillar Herboristería ¿Vale? Así que Bueno Eso queda En fin Muchas gracias Por verlo Creo que ha sido Un capítulo Bastante potente También Me he enrollado Al final Igual que en el anterior Capítulo 1 hora 45 Pero creo que Hemos avanzado Muchísimo Tenemos muchos materiales Hemos hecho Muchísimas misiones Somos unos cuantos integrantes Tenemos muchas armas Para empezar a utilizarlas Ya Porque Lo que se viene En los próximos capítulos Ya os lo digo Es Terminar con algunas misiones De aquí Y empezar a Pillar las infestaciones Estas Que yo creo que sería Lo importante Así que Lo dicho Objetivo próximo Pillar esto Pillar esto Si hay alguna misión De aquí De estos tíos De estos dos Lo hacemos Y los reclutamos Que yo creo que Saldrá alguna De los contrabandistas Pregunto Me imagino Quiero decir Luego Estas cosas También las puedo Pillar y eliminar Y yo creo que sería Un buen capítulo Para una horita O algo así Así que Nada Lo dicho Muchas gracias Por verlo Aquí está Nuestra líder Que no me acuerdo Como se llama Cristi Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo